Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. El famoso comediante O'Kan Bayulgen no volvió a fallecer. Criticó a los actores diciendo a mí me gustó más Kanyaman. O'Kan Bayulgen, una de las caras coloridas del mundo del espectáculo, vuelve a hacerse un nombre. Bayulgen, que en su entrevista con Haakan Jense de Uriyet criticó duramente el mundo de la televisión y las series de televisión, sigue sacudiendo la agenda con sus declaraciones, especialmente sobre los actores jóvenes. A mí Kanyaman era el que más me gustaba, pero él también se fue, dijo Bayulgen, haciendo sorprendentes observaciones sobre las caras nuevas en el mundo de las series de televisión. Al comienzo de la entrevista, O'Kan Bayulgen aclaró los rumores de que había dejado la televisión y enfatizó que las televisiones ya no pueden hacer otra cosa que transmitir series. No existe tal cosa. Mientras explicaban que las cadenas de televisión los habían abandonado y que no tenían más capacidad que transmitir series, creo que algunos de mis amigos entendieron esto como ya no me queda poder y apareció esa noticia. Lo que realmente quiero decir es que la televisión privada turca terminó antes de madurar. Criticó con sus palabras la transformación del mundo televisivo. Bayulgen también expresó abiertamente su intolerancia hacia la serie de televisión. El famoso comediante, que afirmó que los actores de las series de televisión ya no son vistos por nadie y no son reconocidos en la calle, también hizo referencia a personajes cliché de las series de televisión. Los actores de la serie de televisión se dieron cuenta de que nadie los estaba mirando. Tampoco los reconocen en la calle, afirma Bayulgen, revelando la monotonía en el mundo de las series de televisión. No hay nadie que te guste, deja a Kangence. La respuesta de Bayulgen a la pregunta fue bastante clara, a mí me gustaba más Kangyaman y él también se fue. Kangyaman me llamó la atención. Hay algunos jóvenes con bigotes y barbas que lucen malvados, todos lucen iguales. Y lo común en todas las series de televisión es que las chicas persiguen a los chicos. Bayulgen expresó su admiración por Kangyaman y criticó las actuaciones de los demás actores. Bayulgen también se queja de que en la industria de las series de televisión los actores desempeñan constantemente los mismos papeles. La producción es tan alta que un actor principal interpreta a una joven o a un hombre durante tres años. Al año siguiente se convierte en tía y luego en madre. Hay algunos que difieren. Ya son estrellas viejas. Las personas mayores tienen aún más suerte. Eralevjin tiene aún más suerte. ¿A quién conoces más? Si digo Okan, Teoman, Eralevjin, por supuesto dirían Eralevjin. Señaló los roles repetitivos en la industria y la pérdida de identidad que experimentan los actores. Bayulgen, que también criticó duramente a los jugadores de la nueva generación, afirmó, hay gente con bigote y barba que mira mal a la nueva generación, todos tienen el mismo aspecto. Lo común en todas las series de televisión es que las chicas persiguen a los chicos, afirmó, añadiendo que la originalidad se ha perdido en la industria de las series de televisión y los clichés son dominantes. Si bien estas declaraciones tuvieron un gran impacto en las redes sociales, muchas personas apoyaron los audaces comentarios de Bayulgen, mientras que algunos no estuvieron de acuerdo con sus críticas. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.